¿Qué es el viaje de la ciudad de México? Me enseñaron que tengo 13 años más o menos y ahí aprendí a manejar y comencé a hacer los viajes a partir de los 17 años La cerveza y el saque de Madrid Hola, gracias Hola Hola Me parece bien el cambio, hay que dar la posibilidad a todos los géneros Y si tiene que ver también con eso de sacar un poco los prejuicios de que manejar es cosa de hombres Sí, la verdad que sí, hay muchas mujeres que manejan bien Hola, buenas Hola, buenas Hola, ¿cómo va? Buenas, hola 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 Gracias Gracias No veo por qué tiene que haber diferencia entre un hombre y una mujer para manejar un colectivo Parece que la mujer también tiene las mismas capacidades que nosotros para hacerlo así que... Bien O sea que no te sorprende, digamos No Hay hombres que dicen que no se subirían al colectivo No, no No, no me sorprendió la verdad Cuando abrieron la puerta, cuando fui a tomar el colectivo y no me sorprendió Adiós 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 Adiós